Oye, me están pidiendo por aquí una canción que dice Me queda una, me queda una canción Un saludo especial para Dios, Mari, también para Liana directamente desde Alentón que está aquí esta noche Y quieren una canción que yo canto ¿Cuál es esa? Yo tengo una canción que tiene Ya tiene Para que se oiga mucho, déjame decirlo Porque uno dice un billón y no se entiende Tiene mil millones de views y suena así ¡Pero que vais a ver! ¡Oh! 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 ¡Jéven! Música 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 Lo que no es son de cero Leo Sanz Leo Sanz Que me imagina Necesitamos más cariños para morir Vamos a ver Necesitamos más cariños Coco Sanz Mi gente Muchísimas gracias Lamentablemente ya me tengo que ir Pero con Coco Pero con Coco No me hacía Pero Pero antes de seguirme Antes de yo irme Voy a complacer Ella me gusta Ella me gusta Aún para tu persona Para que tú quieres mejor Ella me gusta Ella me gusta Ella me gusta Agonía No me hacía la canteza Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí Vamos a ver, vamos a ver Ella me gusta Ella me gusta, ella me gusta Ella me gusta La tiene montada La tiene montada Ah, pero ustedes no pierden el tiempo A ver, vaya entonces Vaya como lo dice esta Nuevecita Vaya como lo dice Que me bloqueó Que me sacando su vida Que me prende Sacando las sucedidas Que como la difícil Vente otro consiga Lo que no sabe Es una actriz Que nadie me gana fingiendo Que me llama Cuando se amara En el viento Para decirme Que aquí me vuelve De nuevo Él creyendo En sus mentiras Cuanto la voz De su vida Soy yo Empecilla Y al viento Ella me gusta Lo que no sabe Lo que no suena Lo que no suena Lo que no suena Solo lo que no me ha olvidado Solo se siente Porque no cuando has Caminado Ella me busca Aunque le dure Por su madre Que no me ama En sus espaldas Que me se Me prendiga mal Y se sorprende Con mi vida Con su drama